Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión vamos a intentar realizar el proceso de instalación y de configuración de los IDE principales. Entonces esta vez vamos a ir a por los IDE de JetBrains. Entonces si os dais cuenta, si nos veis por aquí, tendríais la página principal de JetBrains. Si buscáis en Google simplemente JetBrains PyChart Download, os va a llevar directamente a esta página. Y como veis directamente estamos en una máquina Windows. Sí, no se me ha ido la pinza. Estamos intentando hacer un curso lo más completo posible. Incluso para la gente que tiene que sufrir trabajar desde Windows sea capaz de poder realizar todo este proceso directamente de golpe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tendríamos la instalación y la configuración de PyChart. Evidentemente tenéis la versión profesional, que veis que es la que os pone por aquí más o menos más a mano. Y si hacéis un poquito de scroll hacia abajo, tenéis la versión Community Edition. Esta versión Community Edition es una versión gratuita, es decir, que no depende de ningún tipo de pago de licencia. Entonces si queréis tirar directamente desde aquí, podéis utilizar esta o esta otra. Entonces en este caso, si os dais cuenta, podéis directamente pulsar el botón de Download. Aquí veis que si entráis desde Windows, os aparecería directamente el ejecutable dentro de Windows. Claro, yo esto ya lo tengo descargado. Y veis que en este caso tengo la versión Community, en este caso la 2024.2.3, última versión disponible, y la versión profesional. Pero, ¿os recomiendo yo hacer la instalación a partir de aquí? No, os recomiendo hacer la instalación a partir de JetBrains Toolbox, que es esta herramienta que veis aquí. Si buscáis directamente por la JetBrains Toolbox app, veis que aquí tenéis el instalador. Entonces si pulsáis aquí en el botoncito de descarga, deberíais de ser capaces de poder verlo. Entonces, ¿qué es lo que os encontráis? Muy sencillo, pulsáis el doble clic, veis que directamente os va a hacer la instalación, veis, ¿no? Pulsáis el botoncito aquí de la instalación y veis que directamente va a realizar la instalación directamente dentro del sistema. ¿Qué es lo que va a aparecer? Nos va a aparecer como un iconito en la parte inferior derecha, es decir, en la barra de sistema, que lo que nos va a permitir, veis, ¿no? Que aquí aparecerá, nos va a permitir poder realizar el proceso de descarga de las herramientas que nosotros necesitemos dentro de JetBrains, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, bueno, voy a bajar todo esto y voy a subirlo, ¿vale? Veis que nos aparece directamente este botoncito como de continuar. Voy a quitar mi cámara para no molestaros. Veis que aparece aquí el iconito de JetBrains Toolbox y aparece aquí directamente el botoncito de continuar. Lo pulsamos. Veis que aquí nos dice el idioma que queremos utilizar. Yo le voy a decir que quiero el modo oscuro y voy a darle al botón de comenzar. Y veis que lo que aparece en este caso serían todas las herramientas disponibles dentro del sistema. Veis que aquí podríamos buscar por todas las herramientas. En concreto, ¿cuáles son las que nosotros necesitamos? Necesitamos los PyCharm. Entonces, si pulsamos en el botoncito aquí a la derecha de buscar, buscamos por PyCharm, y veis que van a aparecer las dos opciones diferentes. Sería el PyCharm de tipo Community y el PyCharm de tipo Profesional. Voy a decirle que nos instalen las dos. Instalamos directamente el PyCharm Community y vamos a buscar el otro PyCharm, el PyCharm Profesional, y lo vamos a configurar también. Vamos a esperar a que realice el proceso de descarga. Ya sabéis que esto dependerá de cada ordenador que tengáis, dependerá de la conexión a internet que tengáis, pues irá más rápido, irá más lento, o cosas de este estilo, y con esto más o menos podéis empezar a funcionar. Lo bueno del asunto es que una vez que hagáis el proceso de instalación y de configuración, a partir de aquí, lo que os va a permitir es poder tener como una gestión completa de todas las herramientas que tenéis de JetBrains que están ya previamente ya instaladas, y os va a permitir ver si están pendientes a actualizar o no, cosas de este estilo. Entonces es bastante útil que lo podáis llegar a utilizar a partir de aquí. Si os dais cuenta de lo que sería el PyCharm Community, veis que en este caso ya estaría directamente ya descomprimiéndolo y realizando el proceso de instalación, y veis que estaría haciendo exactamente lo mismo con nuestro PyCharm Profesional en este caso. Aquí la única diferencia entre la versión Community y la versión Profesional es que la versión Community es una versión que es gratuita, es decir, que no tenéis que pagar nada por su uso, y lo que sería la versión Profesional es una versión de pago que requiere pago de licencia. De todas maneras, si queréis probarlo, vais a tener una prueba durante 30 días desde el proceso de instalación que vosotros hayáis hecho. O sea, que si queréis probar un poquito las capacidades que tiene, tenéis unos 30 días más o menos para poder probarlo en el caso de la versión Profesional, y con eso se supone que más o menos deberíais de ir tirando. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería una de las partes más importantes? Pues que al fin y al cabo podemos elegir de los dos entornos el que más se adecue a nuestras necesidades socioeconómicas o a nuestros usos. De todas maneras, si en algún momento estáis utilizando algún proyecto que sea de software libre, si podéis llegar a documentar que lo estáis haciendo, incluso si estáis estudiando, la propia gente dentro de JetBrains puede llegar a ofrecer licencias para temas de educación o incluso licencias para proyectos de software libre, cosas de ese estilo, de lo que es la versión Profesional. O sea, que si en algún momento veis que, por lo que sea, podéis llegar a tener acceso, pues porque estáis en la universidad y estáis estudiando, y simplemente por tener un correo con una cuenta de la universidad, la universidad ha hecho el proceso de solicitar que los alumnos de su universidad tienen acceso a lo que sería la versión, a las licencias que son de pago de JetBrains, pues simplemente deberíais de ser capaces de poder llegar a utilizarlos a partir de aquí. Tema importante a partir de aquí, si os dais cuenta, lo que sería la descarga, en este caso serían como unos 700 megas, casi 800 megas la versión Profesional, y unos 478 megas, casi 500 megas, lo que sería la versión de tipo Community. Bueno, aquí, como veis, se supone que está realizando el proceso de instalación, debería estar descomprimiendo las cosas. ¿Dónde lo suele llegar a instalar? Pues normalmente suele estar en el equipo, en la carpeta de C2 puntos, en el apartado de archivos de programa, debería de estar, y si no, en la parte de archivos de programa 86. No, no, no ha hecho la instalación en ninguno de esos dos sitios, curioso tú. Vale, pues ahora no sé exactamente dónde ha hecho la instalación, normalmente suelen estar en la carpeta del usuario, si no recuerdo mal, un momentito, ¿vale? Que ya sabéis que yo en Windows hay muchas cosas que no me manejo bien. Vale, en esta carpeta personal que estáis viendo por aquí, ¿vale? En una carpeta por aquí, de estas que están ocultas dentro de sistemas, donde suele hacer ese proceso de instalación y de configuración base, para que así no perdáis el tiempo con ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo veremos un poquito por aquí cómo va, ¿vale? Intentaré acelerar esta parte del vídeo. Ah, vale, ya está, ya está. ¿Veis que ya la parte de community ya está instalada? Así que podemos llegar a empezar a arrancarla con todo lo demás, ¿vale? Claro, la recomendación, si os dais cuenta, si estáis utilizando Windows también, sería realizar lo que sería la instalación del mini-conda para Windows, ¿vale? Para tener todo el tema de la instalación y la configuración. Vamos a intentar hacerlo por aquí también, ¿vale? Entonces vamos a hacer el mini-conda download, ¿vale? Vamos a hacer la instalación de mini-conda. Vamos a decir que por aquí tenemos todos los instaladores. Este sería el instalador para Windows. Y vamos a hacer la instalación directamente desde aquí también, ¿vale? Entonces vamos a instalar mini-conda. Ya sabéis, el mini-conda es el vídeo que vimos la vez anterior. Es el que nos permitiría poder realizar lo que sería toda la instalación y configuración de diferentes entornos de trabajo dentro de la máquina. En este caso, por simplicidad, voy a utilizarlo como just me, es decir, solamente para mi usuario. Veis que hace la instalación en el directorio personal del usuario barra mini-conda. Y a partir de aquí solamente requiere unos 418 megas, claro, solamente para mini-conda. Evidentemente, los entornos que nosotros vayamos creando también pueden llegar a tener espacio. Veis que aquí nos va a crear, pues eso, los shortcuts, va a añadir el mini-conda al path environment, aunque dice, bueno, que aquí no sería recomendable, pero me da igual. Y a partir de aquí se supone que nosotros realizaríamos el proceso de instalación y de configuración de todo el sistema, ¿vale? Vale, mientras se va instalando esto, vamos configurando lo que sería el entorno base con todo lo demás. Vamos a intentar ver cómo sería el arranque del sistema con lo que nosotros tenemos ya configurado, ¿vale? Entonces, bueno, veis que aquí ya esto ya estaría completado. Bueno, aquí te daría el enlace, la bienvenida a anaconda, de cómo empezar con conda, todo este rollo, ¿no? Sin más, para que veáis cómo podemos llegar a utilizarlo, pues eso, desde Windows, Linux y Mac, que esto ya lo vimos un poquito en el proyecto anterior, que veis que simplemente podemos llegar a utilizar la command shell. Pero nosotros todo esto lo vamos a intentar utilizar dentro del entorno de funcionamiento, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a cerrar esto, vamos a arrancar nuestro pie chart, vamos a empezar por la versión community, ¿vale? Entonces, en esta versión community que vais a ver por aquí, ¿vale? Veis que estaría, en este caso, actualizada la última versión, tema interesante. Veis que aquí te dice, bueno, pues que sí que acepta los términos y condiciones, le decimos que sí, le decimos que no queremos mandar estadísticas. Y a partir de aquí, veis que podemos llegar a configurar nuestros proyectos, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo a pantalla completa y os explico un poquito por dónde va. En el apartado de la izquierda tendríamos toda la parte de, pues eso, de lanzamiento de proyectos, customización, plugins y demás. Aquí, como no hemos creado ningún proyecto, nos aparece vacío. Y aquí abajo a la izquierda nos aparece como el menú principal, donde veis que aquí podríamos llegar a comprobar actualizaciones, incluso configurar algunas cositas de lo que es el sistema. En nuestro caso, lo que vamos a intentar hacer sería como crear un nuevo proyecto directamente desde aquí. Entonces, pulsamos en el botón de New. Veis que aquí nos aparecería la carpeta principal del proyecto. Veis que normalmente suelo intentar dejar las cosas en la carpeta PyChart Projects dentro de la carpeta principal del usuario. Le voy a decir que, bueno, que me cree un repositorio JIT, que le voy a decir que me cree un script principal de Python para empezar. Y luego veis que aquí podríamos llegar a seleccionar lo que sería todo el entorno de funcionamiento. Si queremos utilizar cualquiera de estos entornos personalizados, claro, nosotros ya tenemos la base de Anaconda, veis, ¿no? Que teóricamente nosotros habíamos instalado sobre Miniconda 3, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo suyo? Crear un entorno directamente desde aquí para crear un entorno diferente para cada proyecto que nosotros vayamos a intentar gestionar. De momento yo le voy a decir que utilice la base de Anaconda y a partir de aquí crearíamos nuestro proyecto. Como veis aquí se nos crearía la carpeta principal con la creación del proyecto, con el ficherito principal del main.py. Vale, aquí me está diciendo que JIT no está instalado. Cierto, JIT no lo tenemos configurado. Vamos a descargar directamente JIT, download JIT, ¿vale? Vamos a descargar JIT, la versión para Windows, ¿correcto? Aquí directamente debería ser capaz de poder descargar la última versión disponible, bueno, del Startalone de 64 bits, sería el que nosotros te necesitaríamos descargar. Veis que se está descargando también súper rápido, ¿correcto? De aquí vamos a realizar el proceso de instalación de JIT. Ya sabéis que JIT es una de las herramientas esenciales para el desarrollo moderno. Le damos los permisos adecuados para poder hacerlo y lo típico. Siguiente, siguiente, siguiente. Vale, no hace falta que me lo coloques en escritor. Colocame dentro de JIT por defecto. Vale, OpenSSH, OpenSSL, Minitem, ¿vale? Perfecto. Sistema de gestión de credenciales, perfecto. Instalar y a partir de aquí se supone que ya lo tendríamos creado, ¿vale? Así que vamos a esperar a que termine de realizar el proceso de instalación y de configuración de JIT. Y vemos un poquito por aquí qué es lo que nos faltaría por ver. Ya veis que va relativamente rápido. JIT, la verdad es que no tarda prácticamente nada. Vale, aquí está ejecutando el script de posinstalación a través de JIT Bus, que ya sabéis que es una de las herramientas esenciales para hacerlo. Además es una herramienta que yo recomiendo un montón de tenerla instalada. Vale, Finish, correcto. Y bueno, aquí lo típico, ¿no? Las introducciones y todo lo demás. Aquí la parte que nos interesa es nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, veis que por aquí, bueno, aquí nos decía que no podía ejecutar JIT. No pasa nada, ya lo hemos instalado y configurado. Y aquí evidentemente podríamos intentar realizar el proceso de carga de nuestro primer fichero Python. Veis que en este caso sería el típico hola mundo. Bueno, voy a cambiarle aquí la ventanita hola mundo, ¿vale? Veis que una de las ventajas que tenemos a la hora de poder disponer de Python es que los botones de lanzamiento de lo que son las aplicaciones son súper fáciles de localizar. Aquí él ha detectado que tiene como un típico main, ¿vale? Entonces simplemente veis que puedo seleccionarlo desde aquí, lo pulso, digo ejecutar el main y a partir de aquí veis que se ha ejecutado correcto. ¿Vale? Con el hi o hola mundo, ¿no? Que estáis viendo por aquí. Con esto ya lo tendríamos más o menos hecho. Tema interesante, ¿vale? Veis que en este caso lo tendríamos perfectamente puesto sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver ahora lo que sería la versión profesional. Voy a cerrarlo por aquí. Y vamos a ver lo que sería la versión profesional, ¿vale? Entonces vamos a buscarlo desde aquí. Sería el PyChart profesional. ¿Vale? Lo cargamos. Y aquí lo primero que nos deberían de llegar a decir, pues eso, que si queremos llegar a hacer la prueba, ¿no? De los 30 días o no. Y luego ya tirar a partir de aquí. ¿Veis que tarda un poquito más? Veis que esta sería la ventanita. Le digo que sí, que inicialmente vamos a activar la prueba de los 30 días. Vale, voy a decirle que le permito el acceso para que haga las consultas que necesite hacer a partir de aquí. ¿Vale? Aquí él ha detectado que tenemos ya la instalación hecha de PyChart Community. Si quiero importar las configuraciones que tengo desde aquí, yo le voy a decir que sí. Esto, si no lo tenéis instalado, no os saldría. Le digo que sí, que importe todos los plugins y todo lo necesario. Y a partir de aquí, veis que ya arrancaría directamente lo que sería la versión profesional con todo lo necesario. Bueno, veis que en este caso estaría cargando el sistema. Veis que aquí ya me estaría diciendo que si me quiero loguear con la cuenta, todo lo demás, ¿vale? Sin más. Voy a decirle que quiero empezar el trial para que no me taladre y me deje seguir funcionando. ¿Vale? Bueno, aquí aceptamos la licencia con todo lo demás. Y aquí, como veis, pues ya debería estar colocado con todo lo necesario, ¿vale? Y veis que me he abierto, bueno, pues la misma carpeta que estábamos configurando nosotros hasta ahora desde aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí en el menú de Help, ¿vale? About, veis que aquí lo que estaríamos viendo es en qué versión se supone que estamos. En este caso sería la versión profesional. Diferencias fundamentales del asunto. Vale, y voy a cerrar este proyecto para que lo veáis, que sería File Close Project. Y aquí veis que nos aparece lo que sería la ventana principal. Veis que aparecen un montón más de opciones, ¿vale? En el desarrollo remoto. Si yo clico, por ejemplo, en el desarrollo de un nuevo proyecto, veis que me aparecen un montón de opciones. Si quiero gestionar un proyecto de Ango, FastAPI, Flash, Pyramid, Jupyter o con DBT, por ejemplo, veis que ya me aparece ya colocado. ¿Vale? Con un montón más de opciones que veis que podría llegar a crearlo. Porque claro, al estar incluido el de pago, tiene toda la opción de hacer todo el frontend con los lenguajes de frontend. Es decir, incluiría prácticamente casi todo lo mismo que ofrece WebStore, que es otra de las herramientas del sistema. Pero bueno, imaginaos que yo elijo puro Python, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí el proyecto de HolaMundo, ¿vale? Como veis, intentaría colocar directamente la carpeta PyChart dentro del proyecto. Elegiría la base de Anaconda y tiraría a partir de aquí con el botón de Create. Vale, veis que en este caso me ha creado la carpeta HolaMundo con un fichero main.py. En este caso, como ya tengo el JIT instalado, no me ha dado ningún tipo de error al respecto. Bueno, le voy a decir que no me taladre el Windows Defender. Y a partir de aquí veis que otra vez, bueno, le voy a decir otra vez que eleve privilegios, ¿vale? Para cambiar ese tipo de configuraciones y que no las altere. Y a partir de aquí simplemente veis que podemos llegar a realizar la ejecución y ya está. Claro, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Una de las partes más importantes que tenemos es que de momento estamos tirando de un entorno preestablecido. Es decir, del entorno preestablecido que tenemos de base, en este caso de Anaconda. Pero nosotros podemos llegar a configurar todas las opciones para crear nuevos entornos diferentes. Como eso es algo relativamente complejo, quiero poder hacerlo en un vídeo un poquito más adelante, ¿vale? Porque de momento quiero que veáis un poquito vídeos muy sencillos que vayamos viendo a partir de aquí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya quedado más o menos claro cómo realizar la instalación de un entorno Python dentro de vuestro sistema, tanto con la utilización de Miniconda como con la utilización de JetBrains PyChart, tanto la versión Community como la versión Pro, a través del sistema del instalador de la Toolbox App de JetBrains, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente!